Me llamo Isabel González, soy fisioterapeuta y dietista-nutricionista y me dedico a dar un tratamiento y prevención integral del dolor a través de la terapia manual, la gestión emocional, la alimentación saludable y el ejercicio terapéutico. ¿Y por qué? Pues porque yo misma he sufrido anoresia nerviosa y bulimia durante mi adolescencia y en mi treintena pasé tres meses encamada por lesiones neurológicas. Y de ahí tengo claro dos cosas. Primero, que el sistema sanitario que tenemos es paliativo y va parcheando los problemas, por lo que tu salud solo depende de ti y de nadie más. Nadie va a venir a solucionar tus problemas, con lo que empieza a responsabilizarte de tu salud y a tomar las riendas de tu vida. Y que hay que tomar conciencia, cambiar la forma de pensar, es decir, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes tienes razón, como dijo Henry Ford. Así que es mejor elegir la opción de si poder. Bienvenido, bienvenida al bienestar con inteligencia emocional. Vamos a empezar definiendo qué es la inteligencia emocional y cómo aplicarla puede cambiar y mejorar nuestra vida. La inteligencia emocional es la capacidad de comprender, utilizar y gestionar nuestras propias emociones, pero de forma positiva. De esta manera podremos aliviar el estrés, comunicarnos eficazmente con nosotros mismos y con los demás y superar los desafíos que la vida nos coloca y tomar buenas decisiones. En definitiva, nos ayuda a construir relaciones más fuertes, a tener éxito en el trabajo y alcanzar nuestras metas personales. Isabel, como idea es estupendo, pero por mucho que yo lo intente o entienda el concepto, sigo teniendo miedo, me siento frustrado. Entonces, ¿cómo aterrizo esta idea de la inteligencia emocional? ¿Cómo funciona y qué es lo que tengo que hacer? A ver, las emociones son necesarias y nos sirven de guía para saber lo que queremos o no queremos para nosotros. El problema está cuando son las emociones las que toman el control, cuando actuamos a través de nuestro inconsciente y decidimos desde ahí. Entonces, ser un inteligente emocional significa preguntarse por qué estoy sintiendo esta emoción, qué intenta transmitirme y cómo actúo en consecuencia y que sea la forma más beneficiosa de actuación para mí. Entonces, vamos a verlo con las emociones negativas que todos padecemos habitualmente y que son las que más nos limitan. Había una vez un joven budista llamado Kavi, que vivía en un monasterio en lo alto de una montaña. Era conocido por su profundo conocimiento de las enseñanzas budistas y por su habilidad para mantener la calma en situaciones desafiantes. Sin embargo, había un aspecto en su camino espiritual en el que todavía tenía dificultades. Lidiar con el enojo. A pesar de sus esfuerzos constantes para controlar su ira, Kavi se sentía a menudo frustrado e irritado por las acciones y las palabras de los demás. Buscando una solución a este problema, decidió visitar a su maestro, el venerable Hansati. Kavi compartió con su maestro su lucha con el enojo y su deseo de superarlo completamente. El maestro Hansati le respondió, el enojo es una emoción humana natural, pero debemos aprender a manejarlo sabiamente. Te contaré una historia que espero te ayude. Hace mucho tiempo en un pequeño pueblo vivía un anciano sabio llamado Samar. Era conocido por su serenidad y sabiduría. Y las personas de todo el pueblo acudían a él en busca de consejo. Un día, un hombre enfurecido se acercó furioso porque alguien le había insultado y exigía venganza. El anciano sabio escuchó atentamente y luego le preguntó al hombre. Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece ese regalo? El hombre, confundido por la pregunta, respondió. ¿Pertenece a la persona que me lo ofreció? Samar sonrió y dijo. De la misma manera, el enojo es como un regalo que alguien te ofrece. Si no lo aceptas, no se convertirá en tuyo. No es necesario que lo cargues contigo. El hombre se sintió iluminado por las palabras del sabio y se marchó en paz. Desde ese día, cada vez que alguien le insultaba o provocaba su ira, recordaba las palabras de Samar y elegía no aferrarse al regalo del enojo. El enojo no tenía poder sobre él a menos que él lo aceptara y lo alimentara. A partir de ese momento, se comprometió a plecar la sabiduría del anciano sabio en su propia vida. Cavi, con el tiempo, aprendió a reconocer los desencadenantes de su enojo y a observar sus pensamientos y emociones, sin reaccionar impulsivamente, utilizando la meditación, la compasión y la paciencia. La historia del anciano sabio le enseñó que podía superar su enojo y, con ello, cultivar su paz interior. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas internas. Cuando el comportamiento de alguien te haga sentir agredido, siente compasión por esa persona. Actúa según siente. Y en ese momento, desde luego, no se está sintiendo bien y por eso actúa así. No cargues con su lucha interna. No aceptes su regalo. Nos hemos criado con la creencia de que fracasar es negativo, que es una derrota. Que el fracaso nos define a nosotros como una persona fracasada, como una persona perdedora. Lamentablemente, es todo lo contrario. El fracaso es la forma de alcanzar el éxito. Es progreso. Es la forma de aprender. ¿Te imaginas si la primera vez que te pusiste en pie, que intentaste caminar, cuando te pegaste aquel culazo, hubieras pensado, soy un fracasado, nunca podré caminar, yo desisto? ¿Te imaginas? O sea, por suerte, con esa edad aún no tenemos un archivo de posibles escenarios terroríficos, o de que van a pensar los demás y me vuelvo a caer, o de como me he caído es porque yo no puedo, yo soy un fracaso, yo no lo conseguiré, para qué seguir intentándolo. Una postura rígida frente al cambio, que el cambio, que de verdad que es inevitable y es constante, lo único que nos va a generar es tristeza. Entonces, pasar el duelo, pues sí, pero un tiempo. Pero el pasado ya no existe y el futuro es mejor, porque el futuro lo creas tú. Como dijo Abraham Lincoln, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. En un hermoso jardín soplaba fuertemente el viento. Un bambú alto y flexible se movía con el viento, mientras que otros árboles más rígidos se rompían. Un hombre sabio, que paseaba por el jardín, observó al bambú y afirmó, su capacidad de flexibilidad es la clave de su supervivencia. Había una vez una gaviota curiosa de alma inquieta, que quería volar alto y conocer cada rincón del mundo. Pero esta gaviota estaba atrapada en las garras del miedo, un miedo que la paralizaba y la mantenía prisionera en su nido. Un temor oscuro y persistente se había apoderado de ella. El miedo a elevarse alto, a explorar lejos de su nido, aventurarse en el vuelo de soledad, la paralizaba en cada intento. El pensamiento de perderse la inmensidad del cielo le generaba un nudo en el estómago, temblor en sus alas y sudor frío en sus plumas. Atrapada en una espiral de nerviosismo, ansiedad e inseguridad, se resignaba a regresar a su nido cada vez que intentaba volar. Con frustración, tristeza y vergüenza, se preguntaba por qué ella no podía experimentar lo mismo que el resto de sus hermanas gaviotas. Una mañana, tomó la determinación. Quiero volar alto y sola. Se armó de valor y salió de su nido en busca de ayuda y consejo. Se cruzó con un cangrejo que lentamente caminaba por la arena. Hola cangrejo, ¿puedes ayudarme? ¿Qué necesitas? Respondió el cangrejo. Quiero aprender a volar alto, sola y sin miedo. ¿Tienes algún consejo para mí? No sé mucho de volar porque yo vivo en la tierra, respondió el cangrejo, pero te puedo decir lo que me ayuda a mí cuando tengo miedo. Pienso en lo que quiero conseguir, en lo que me motiva, en lo que me hace feliz y entonces me enfoco en eso. Así me siento más fuerte, más confiado y más capaz. La gaviota decidió poner en práctica el consejo del cangrejo y echa a volar alrededor de la orilla. Después un poco más alto y después un poco más lejos. De pronto notó un nudo en el estómago y tuvo que parar. Ayer se encontró con una tortuga. Hola tortuga, ¿puedes ayudarme? Quiero aprender a volar lejos del nido sin miedo. ¿Tienes algún consejo para mí? La tortuga respondió. No sé mucho de volar porque yo vivo en el agua, pero te puedo decir que cuando yo tengo miedo respiro profundamente y entonces me siento más tranquila, más calmada y más centrada. La tortuga, agradecida y motivada, se despidió de la tortuga y decidió ponerlo en práctica de inmediato. Se lo lanzó a volar, esta vez aún más alto y más lejos. A los pocos minutos empezó a sentir el sudor frío en sus alas. Por suerte, se encontró con un águila majestuosa surcando los cielos. Hola águila, ¿puedes ayudarme? ¿Qué necesitas? Le respondió el águila. Quiero aprender a volar lejos, alto y sola y hacerlo sin miedo como lo haces tú. El águila respondió con total seguridad. Cuando yo tengo miedo, me enfrento a él, lo acepto, lo desafío y entonces cuando lo supero, me siento más valiente, más orgulloso y más libre. ¿Por qué no lo intentas? Le sugirió el águila. Con toda la inspiración conseguida, la gallota voló alto, tan alto que chocó con una nube. Hola nube, ¿no tienes miedo de estar aquí tan alta y sola? No, no tengo miedo de estar aquí tan alta y sola. ¿Por qué he de tener miedo? Yo confío en el viento, él me lleva de un sitio a otro. Déjate llevar por el momento presente y confía en que todo va a salir bien. Cuando se disponía a volar aún más alto y lejos, cerró los ojos por unos segundos. Y la gaviota se puso a reflexionar sobre sus deseos más profundos, respiró profundamente, se decidió a hacerlo a pesar del miedo y disfrutó del viento en su pico del momento presente. Más del 90% de los pensamientos que tenemos nunca van a suceder. Al cerebro le encanta que te quedes en tu zona de confort porque es ahí donde ahorra energía. Pero quedarte en la zona de confort limita tu aprendizaje, las nuevas experiencias, limita tu vida. Ser valiente es hacerlo a pesar del miedo. Focaliza en lo que vas a ganar una y otra vez. Porque recuerda, al ser humano le motiva más huir del dolor que el posible placer. ¿Qué es la alimentación saludable? Alimentación saludable. Los tres pilares básicos de una alimentación saludable son la variabilidad, qué, cómo y cuándo comer, y adaptarlo a nuestra vida. O sea, no valen las dietas estándares. Por tema de organización y como forma para poder explicar cómo es alimentación saludable, los alimentos se agrupan en hidratos de carbono, lípidos o grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Pero esto no es del todo cierto porque en todos los alimentos nos encontramos trazas de todo. Pero para hacerlo más fácil, los clasificamos sobre el que más predomina. Entonces, de esta forma sería cereales, arroz, legumbres, hidratos de carbono, carne, pescado, huevo, proteínas, aceite, mantequilla, aguacate, lípidos, frutas, verduras, vitaminas y minerales. A ver, ¿qué quiero decir con que es esencial la variabilidad de alimentos frente a la cantidad? ¿Y por qué es necesario saber qué comer, cuándo comerlo y cómo cocinarlo? Cuando os explique qué función realiza cada grupo y que todos dentro del conjunto son importantes, vas a entender lo que quiero decir. A ver, los hidratos de carbono son la primera fuente de energía que utiliza nuestro cuerpo para realizar sus actividades diarias. Tanto las vitales, es decir, como las propias tuyas del día a día, caminar, trabajar, etc. Entonces, aunque estés en reposo absoluto, tu cuerpo bombea sangre, respiras. Pues eso, hay un gasto energético. Lógicamente, mucho más bajo que si estás en activo, pero hay gasto. Con lo cual, no es para nada saludable retirarlos de la ecuación como hacen en algunas dietas. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que al ser la primera fuente de energía, al ser tu gasolina, hay que consumirlo durante las horas del día de mayor actividad. Y reducirlo o eliminarlos, en función de si quieres mantener el peso o quieres reducirlo, en las franjas horarias que estás en reposo. Por ejemplo, durante la cena. Las proteínas proporcionan los aminoácidos esenciales para la regeneración celular. A lo largo del día, las células se van deteriorando y hay que reponerlas. Entonces, es por la noche cuando nuestro cuerpo se encarga de fabricar y reponer esas células a través de las piezas que obtiene de las proteínas. Y con la ayuda de los que actúan de mecánicos y coordinadores, que serían las vitaminas y los minerales. Con esta explicación queda claro de dónde tiene sentido consumir la proteína, las vitaminas y los minerales, que sería en la cena, previo al descanso nocturno, que es donde hay la reposición celular. Pero, ¿y las membranas de esas células no son acaso dos fosfolípidos enfrentados? Sí, son, has oído bien, son lípidos. Necesitamos la grasa. No cualquier grasa vale, pero sí la grasa es necesaria. Y no es saludable retirarla de la dieta. En conclusión, y volviendo a la introducción, hay que comer de todo en la cantidad que tu cuerpo necesite. El tipo de alimento que necesite en función del momento del día en el que estés y con el menor procesado posible. Porque, sobre todo, las vitaminas son termosensibles y cuanto más procesamiento tenga el plato, más vitaminas se han quedado por el camino. Primero, ejercicio y salud. Una cosa muy importante es que no es lo mismo la salud que una buena forma física. Es decir, la salud es que nuestras células, órganos y sistemas funcionen correctamente. Y otra cosa es la forma física, que es la capacidad de realizar una actividad en el tiempo. Por ejemplo, la vigorexia, el culto al cuerpo. Es una excelente forma física, pero de salud, pues eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ambas, tener una buena forma física con salud, no a costa de mi salud. ¿Cómo se consigue una buena forma física con salud? Pues generando una base aeróbica. Y una vez que tengamos esa base aeróbica, introducimos de uno a tres días, en función de los días que tú entrenes, de anaeróbico. Entonces, voy a explicarme. A ver, hay dos tipos de ejercicios, que son el aeróbico y el anaeróbico. El aeróbico significa literalmente con oxígeno y el anaeróbico sin oxígeno. El aeróbico es el que yo puedo mantener durante un largo periodo de tiempo. Puedo hablar durante la actividad. Mi frecuencia cardíaca está por debajo de 180 menos mi edad. Aquí estoy consumiendo la grasa, los michelines, como fuente de energía. En cambio, el anaeróbico es el de pasar de 0 a 100. Es decir, el que no puedo mantener más de un minuto, como sería saltar la comba, levantar mucho peso. No puedo hablar durante la actividad. Mi frecuencia cardíaca está por encima de 180 menos mi edad. Aquí, lo que estoy consumiendo no es la grasa. Como he pasado de 0 a 100, mis triglicéridos no se han distribuido por los músculos. Para que los consuma el músculo como fuente de energía y entonces utiliza el glucógeno. El azúcar que tiene disponible las fibras musculares. Que es lo que tiene más disponible de forma rápida. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que el ejercicio anaeróbico no es que sea malo y el aeróbico sea el bueno. Lo que quiero decir es que para tener forma física y salud, tienes que construir una base aeróbica y después ir metiendo anaeróbica. En tres días no se obtiene lo que requiere ocho meses. Entonces, sin paciencia, lo único que vas a conseguir es lesionarte. Volviendo a la introducción, queda claro la importancia de la salud como un concepto global y activo. Global porque implica tanto una buena salud mental, saber una gestión emocional a nuestro favor, como física. O sea, somos lo que comemos y el ejercicio no vale cualquiera. El ejercicio no es inocuo. Si está bien hecho, nos beneficia. Pero si está mal hecho, nos perjudica, nos lesiona. Y activa porque tú eres responsable de tu estado de salud. Tú decides si actúas por rutina, con inercia o si le pones conciencia. Si generas nuevos hábitos que te lleven a tener calidad de vida ahora y siempre.